¿Quiénes? ¿Quiénes en verdad tienen la posibilidad de calificar a Liguilla? Empiezo contigo, Ángel. El 1. El 1, Santos. Se queda como líder del torneo, Santos. ¿Dionisio? El 1 va a ser Necaxa. Necaxa. Ok, 2. Está bueno el ejercicio este. 2. 2, América. Yo también América. Para mí América queda como segundo. Yo sé que le falta un partido. Vale, 3. Santos. Ah, Dionisio pone Santos de 3. Ángel. Yo pongo a Tigres de 3. Tigres de 3. Ok. 4. Yo, Tigres. 4. Dionisio, Tigres. Sí, Tigres. Ángel. De cuarto estamos hablando a Necaxa, señor. Yo voy Santos, América, Tigres, Necaxa, ¿verdad? Necaxa. Ahí vamos. Que, por cierto, si se dan algunas combinaciones, Mau, podría terminar como líder América en esta fecha. Por eso te digo. Porque enfrenta a Santos. Ok. Quinto lugar. Quinto lugar. Yo me quedo con el León como quinto. León. Ahí viene lo bueno, ¿eh? Dionisio. Yo pienso que también León. ¿Vas a estar copiando? Bueno, no, es el primero en el que estamos de acuerdo, ¿verdad? No te digo que estamos de acuerdo. Nos quedan 6, 7 y 8. ¿Te va mi sexto? ¿Quieres? Sí, señor. El sexto para mí, Querétaro. Querétaro. Dionisio. Sí, Querétaro también. Ok, la canción. Bueno, que me arranqué, porque si no están copiando, aquí ya me vio. Ok, ¿y en el 7? Bueno, aquí viene la complicación. Para mí Monterrey, Monterrey va a ser 29 puntos. Es que por eso es el ejercicio, porque en las últimas dos posibilidades, en los últimos dos lugares, para mí hay uno ya seguro, ¿eh? Para mí queda un lugar para tres equipos, pero ver, los escritos. ¿Tú ya ves adentro a quién? ¿A Morelia, a Tijuana? Yo veo adentro a Morelia. Yo veo adentro a Morelia. Yo fíjate, más que a Morelia veo adentro a Tijuana. Ya, Cruz Azul habías dicho, ¿no? A ti te quedan dos. Tijuana tiene 24, Morelia tiene 23, ¿no? Ustedes tienen ahí la tabla de posiciones. Bueno, Tijuana y a Cruz Azul, tú que insistías en eso. Yo me quedo con Tijuana. ¿Tijuana en el séptimo? Sí. Bueno, muy bien. Sobre todo, sí, sí, porque... Sí, Ángel. Porque Tijuana tiene, creo que le puede ganar a Juárez, y con eso llegaría a 27. No lo veo con 27. Que va a jugar contra Monterrey después Tijuana en Tijuana, esa es la ventaja que tiene. Yo en el 7 voy a poner a los rayados. Van a ganar sus tres partidos y van a ser 29 puntos. Quiero ver entonces a quién va a sacar fuera. Ya lo tengo fuera, ya. ¿Quién? Para mí Tijuana va a quedar fuera. Tijuana queda fuera. ¿Dejas a Monarcas en el 8? Pongo a Monarcas en el 8. ¿A Pumas lo matan los dos? Pumas que no tiene un calendario complicado, esa es la duda que yo tenía, esa es la duda, Mauricio, me agarraste. Entonces, entonces... ¿Va a Morelia? Dejo fuera a Pumas. A ver, ¿me pueden decir contra quién cierra el equipo de Pumas, Ángel? Ahora, con mucho gusto. Contra Pachuca. Cierra con Pachuca. Pero no, no, todo lo que le queda. A todo lo que le queda. Puebla, Juárez y Pachuca. Puebla, Juárez. Puebla, Juárez. Recibe, perdón, visita Puebla, recibe a Juárez y visita Pachuca. Seis puntitos hay de Pumas, que tiene Pumas, ahora te digo, Pumas tiene 20, si no me loco, no, 21 tiene Pumas. 21, llega a 27. Pumas llegaría a 27, Monterrey va a llegar a 29, Morelia tiene 23. Pero Querétaro tiene 27, ¿eh? Y lo pusiste de sexto. Sí. Nada más. Por eso está bien, está coherente. Ok, está bien, está bien, bueno, entonces, pero tenemos que poner a alguien en el ocho. Bueno, yo pongo Morelia. Bueno, yo voy a dejar, y eso por diferencia de goles me da la impresión, va a quedar fuera Cruz Azul. Oh, por fin de semana. Morelia. Morelia. También me copiaste el ocho. ¿Sabes qué? O sea, los dos van con Morelia en el ocho. No, entonces, ¿sabes qué? No, 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 ya estuvo bueno que me copie. Ponme a Pumas. No, 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 ya me cansé. Pero a ver, ¿eso es lo que piensas o...? No, ya, no, me cansé. ¿Por qué Pumas? ¿Quién quieres poner? Porque ya vi el calendario. Nada más explícame cómo se va a quedar afuera Monarca. Nada más explícame. Te voy a decir por qué. El calendario de Pumas me parece que puede provocar que los universitarios lleguen a 28. Y Morelia tiene en este momento 23. Creo que no le va a alcanzar. Se va a quedar por ahí de los 27 puntos. ¿Quién, Morelia? Ponme Pumas. Ya me rajé, ponme Pumas. Aunque no quiera. Aunque me... A ver, Dionisio, dime contra quién juega. ¿Qué partidos le quedan a Morelia? A Morelia la tiene complicada porque va dos visitas a León y a Querétaro. ¿Era? Cierra con Querétaro. En medio tiene, recibe al Puebla. Yo soy de los que pienso que consigue cuatro puntos, llega a 27. Y por eso decía en algún momento que la diferencia de goles, que es muy buena de Morelia en este momento más seis, ahí puede... Pero ya no cambias, ¿eh? Te quedaste con Morelia. Y ahora en los partidos de Pumas es Puebla, repítelos, por favor. A ver, no estoy cambiando. Te estoy diciendo que Morelia, por esa diferencia de goles importantes que pueda tener, entonces va a lograr la clasificación. A ver, a Puebla le gana, ¿no? Yo pienso que le debe ganar. Sí. Llega a 26. 26. Y un empate que saque León y Querétaro. Un empate que saque. Un empate que saque. ¿León y Querétaro? Claro. Ya. Sale. Ahora, ¿cuántos tiene Pumas? Aquí los tengo, 21, ¿no? Ajá. Pumas 21. Ok. Pumas hace los rivales, es Puebla, ¿no? Ajá. Hace 24. ¿Después? Bueno, para ti hace 24. Bueno, para mí es lo que estoy diciendo, estoy hablando por mí. Después va contra Juárez. Hace otros tres. 27. Ajá. Y cierra con... Pachuca. Empata. Sale. 28. Califica. Aunque no quiera.